Así es mis amigos, he vuelto, he vuelto después de más de tres meses Y así rápido les explico el contexto del cual me perdí, es por mis clases He estado muy ocupado, no solo vivo o hago redes sociales en lo que es PAMPEC Sino también me dedico a estudiar en la poderosísima facultad de odontología aquí en Sucre Y bueno, es prácticamente casi mi último año y estoy en clínicas, en buscar esto, en trabajos, exámenes, etc Pero amigos, he vuelto y tengo buenas noticias de esta semana, así que comenzamos Buenas, buenas a todos, soy PAMPEC y hoy hablemos de los bolivianos en el extranjero Comenzamos en la segunda división, donde está Rey Salinas, nuestro defensa de 28 años Que el día sábado goleó 3 a 0 Rey estuvo titular, jugó los 90 minutos Y el próximo partido es el sábado 25 con el morrón a las 3 y 10 de la tarde hora boliviana Y su equipo se encuentra en la posición 23 de 37 equipos Así que falta mucho por terminar este torneo y esperemos que le vaya bien a nuestro legionario Luego comenzamos con Jairo Quinteros, nuestro defensa de 21 años Que no pudo jugar en este partido con el Atlas, que perdió 2 a 0 Pero sí fue convocado, y eso sí es buena noticia El próximo partido será el sábado 25 de junio a las 8 contra Minnesota 8 de la noche hora boliviana Nos vamos a Brasil, donde Sebastián Joffrey, a pesar de que fue habilitado en el equipo de Botafogo Aún sigue a la espera En sus redes sociales publicó la victoria de este fin de semana contra el Internacional Que fue partidazo de 2 a 3 Ustedes ya lo habrán visto en las redes sociales, ya lo habrán visto en la televisión, periódicos Lo habrán escuchado Donde Carlos Emilio Lampe fichó por el Atlético Tucumán Y bueno, esta es una gran noticia, alegró mi corazón Y bueno, esta semana estaba tan feliz de buenas noticias Que ya más adelante les estaré contando Y Carlos Lampe registra 3 partidos jugados 1 gol recibido 9 atajadas 7 atajadas cercanas 2 vallas invictas 4 de 4 duelos ganados El 64% de pases precisos Y el 7.67% tiene en nota de Sofa y Sport Y Lampe este fin de semana fue titular con la dorsal número 16 En el empate 0 a 0 contra Huracán El próximo partido es el día sábado No, jueves 23 de junio a las 7 y 5 de la noche hora boliviana Muchos lo tiraban odio, lo tiraban de Oh, arquero de banca, arquero suplente Lo bueno es que Carlos Lampe ha estado Teniendo mucha paciencia, ha estado perseverando Y se le ha dado la oportunidad en este club Y ahora cuando jugó contra River Igual en el 0 a 0 me parece Su primer partido fue emocionante Lo abucharon Le dijeron de todo Igual aquí Uh, se va a hacer comer Ya saben los grupos de WhatsApp No, se va a hacer comer 6 Se va a hacer comer 8 goles Pero a todos le cerró la boca Nunca des por muerto A un gran arquero como Carlos Lampe Y bueno, le deseo lo mejor Desde este canal Que siga mejorando Que le vaya bien en este torneo Y bueno, tendremos muy pronto Buenas noticias de él Y en la selección Ahora nos vamos a Chile Donde nuestro juvenil Ervin Baca de 18 años Viajó a Chile Para jugar a Colo-Colo A principios de este mes Y el año pasado me parece Fue a entrenar A hacer pretemporada Con el primer plantel Con los juveniles Y donde el DT Es Gustavo Quinteros Ex seleccionado boliviano Del 94 Ex seleccionado mundialista Y bueno, parece que le va a dar 6 meses En este club Y esperemos que dure Que dure Que tenga minutos Y puede estar fichado Y comprado Le deseamos igual Lo mejor Ervin Baca Nos vamos al fútbol De Paraguay A la primera división Donde el cero porteño De Marcelo Martins Ganó en condición De local 3 a 1 Contra el general Caballero Donde los goles Fueron Bueno Donde el triplete Fue de Oviedo Su compañero Marcelo Martins Ingresó en el minuto 53 Con esta victoria Su equipo De Marcelo Se encuentra En segundo lugar Y faltan Tres fechas Para que culmine Este torneo Tiene 47 unidades Y el sábado 25 de junio A las 7 y cuarto Se enfrenta Contra el primer club Que es Libertad De ganarse Este sábado Cero porteño Se pondría A un punto De ser campeón Y bueno De poder gritar campeón Porque aún falta Tres fechas Y esperemos Que le vaya Aún más Y mejor A Marcelo Martins Recordemos Que este mes También se juega La Copa Libertadores Contra el Palmeiras Ahora sí Nos dirigimos A Europa Y comenzamos Con Ramiro Vaca De 22 años Que ya está Siendo pretemporada En el Berkshop En segunda división Recordemos Que lastimosamente Descendió De la primera división De Bélgica Este año Por descenso directo No pudo Ni alcanzó Muchos 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 puntos Pero en lo personal A mí me gustó Mucho Ramiro Vaca Hizo muy buenos minutos Hizo muy buenos juegos Buenos partidos Tiene asistencia Hasta tiene goles En la Copa de Bélgica Y desearle lo mejor En su segunda temporada En Europa En su segunda temporada En Bélgica Que siga sumando minutos Que siga sumando asistencias Y si se puede Que siga Haciendo goles ¿No? Te deseamos Todo lo mejor Ramiro Este sábado Se jugó El indirecto De vuelta Del Paz Lamia Versus El Beria Donde Dani Bejarano Fue figura Nuestro pivote De 28 años Fue figura En los dos partidos En el primer partido Marcó Un gol Y su equipo Ganó El 1 a 2 En condición De visitante Este sábado Estaba perdiendo 1 a 0 Y adivinen Quien salvó Y quien fue el héroe De esa noche Así es El héroe Fue Dani Bejarano Marcando Un golazo Fue un golazo Golazo Te digo Porque el portero Sale mal Y justo Cae en los pies De Dani Y entre eso Sin pensarlo Dos veces La pone Y puff Es golazo Estoy muy feliz Fue el héroe Este año Y esta temporada Más Para jugar En primera división En Grecia Y también Desearle Todo lo mejor Del mundo A Dani Bejarano Y ahí en esta imagen Puedes ver Que Dani Bejarano Me respondió A una historia De Instagram Que estaba Ese día estaba feliz Creo que me respondió El sábado O el domingo Después del partido Y eso es lo bueno Que ustedes Los que me están viendo Si me están viendo Gente boliviana Uff Es de De mucho agrado Que Si tienes Instagram Si le sigues A Ramiro Vaca A Jaume Cuellar A Boris Céspedes A Dani Bejarano A Carmelo Algarañás Que ya vamos a hablar Un poquito más de él Que les mandes Un mensaje de apoyo Que les mandes Un mensaje De buena vibra De buena fe Porque ellos Es lo que necesitan En este momento Bueno Dani me respondió Hice un TikTok Un video Que les invito A que me sigan En mis redes sociales Estoy como Pampec Dión bajo Nueve Y Pampec Noventa y seis Y también Pedirles Que se suscriban A este canal Si todavía No lo han hecho Porque varias personas Ven Mis videos Y todavía No me siguen Así que También te invito A que compartas Y me sigas En mis redes sociales Que en serio Me ayudas de mucho A crecer Y que Así para que no me pierda Digamos Tres meses Y vuelva a ser Cada fin de semana Como solíamos Hacerlo Ahora si Nos vamos Con el sector De noticias Tristes Donde hay rumores Y otros Están siendo Ya verdad Primero hablemos De Franz González Es igual Nuestro pivote Que juega En primera división Del platense Donde no ha estado Convocado Estas fechas Estas primeras fechas De la liga argentina No ha estado No ha estado Teniendo minutos Y hoy día Es 21 de junio Que está jugando Platense Tampoco ha estado Siendo convocado Hay rumores Que puede volver A la liga boliviana Y que Cruyff lo quieren Está haciendo fuerte Oriente Petrolero En el caso De las negociaciones Y esto En verdad Me pone Un poco triste Porque a nosotros Los bolivianos Y a los jugadores Nos cuesta salir Nos cuesta salir Y Y muy triste Esperemos que Para mí En lo personal Yo te diría Que sea paciente Como Carlos Lampe Ha estado más de un año En la banca Igual no ha estado Convocado Pero va a tener minutos Yo le pido paciencia A Franz Y si vuelve Digamos A la liga boliviana Que lo haga De la mejor manera Que vuelva Que lo reviente En cualquier club boliviano Que lo van a fichar Y que vuelva A salir Y sea mejor Y en otro caso Es de Carrasco Donde estaba yendo Muy bien En la U de Chile Luego Tuvo sus bajos Luego sus altas Y cambiaron de DT Y el DT Dijo que sí Lo quería en los planes Y ahora Subió Justado Esta imagen Donde está haciendo Guiño a Blooming Lo vemos Obviamente es hincha De corazón De Blooming Y otra vez El defensa estaría volviendo Porque tiene contrato Creo que hasta el 2026 O 2024 Si no me equivoco Y esto igual Es un poco triste Vos te reirás Dirás Ah este se mete Autogol Es que esto Que el otro Pero a mí me da pena Que vuelvan Ya lo recalqué Y lo vuelvo a decir Que a los bolivianos Les cuesta salir En el extranjero Pero no todo Es malas noticias Ahora sí Nos vamos A las buenísimas Así es Pampecos Empezamos con las buenas 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 noticias Tengo dos El segundo Ustedes ya lo verán Como Pero el primero Es sobre Carmelo Algarañas Alex Cabo Pirata Lo dijo En su Twitter Que Y en En el programa de Tigo Donde iban a salir Dos Futbolistas Bolivianos Alex Teller Más En todo En Europa Uno de esos Ya se cumplió Es Carmelo Algarañas Y ahí Un día antes En el programa Estaban hablando Ernesto Moreno Y dijo Hay un jugador Que se va a ir A Europa Y ahí Dieron ¿Quién? ¿Quién? Y ahí se le salió Es Carmelo Algarañas Y ahí estaban diciendo Que se va a ir A la primera división De Europa No dijo Que país Ni nada de eso Y luego Alex Cabo Le manda mensaje Y dice Que es un club Donde el año pasado Jugó Champions Y yo les prometo Que en mi mente Pasó el primer club Sheriff No había de otro Y al día siguiente El que Lo confirma Es Agustín Y dice que Carmelo Algarañas Si va a jugar En el Sheriff O sea Vamos a tener Un jugador Que va a jugar La previa De la Champions League Ahora les voy a decir Las fechas Y todo eso Carmelo Algarañas Es un delantero De 26 años El 2021 Jugó en Always Ready Donde fue El segundo Mejor goleador Del torneo Y el primero En ser el goleador Boliviano Luego de ahí Lo fichó Un equipo de Egipto El Ismaili Donde tenía contrato Hasta el 2026 Así rápido El por cual Carmelo Se salió De la mala manera Fichó por este club Hasta el 2026 Y Estaba bien Con un DT argentino Donde tenía Minutos Donde tenía Asistencias Donde tenía Goles Carmelo Algarañas Y de la nada Lo votaron A DT Trajeron otro De su mismo País Y a los extranjeros Ya no los dejaron jugar Y les quitaron El pasaporte Y no los devolvieron Carmelo En sus redes sociales Pidió Dijo Dijo Que Recibió Discriminación Recibió muchas cosas malas De ese club Que no le Que no cumplían Con el contrato Y de eso Se salió Fue la embajada Y sacó el pasaporte Y ya Y para mí Eso estaba muy Muy sad Muy triste Porque otro legionario más Que vuelve a Bolivia Que no está No está prosperando Pero no era porque Estaba prosperando Carmelo Algarañas Es un gran delantero Para mí Después Pasa Que volvió aquí a Bolivia Y todo Y ahora Resulta Que se va a ir A jugar La Champions Y bueno Ernesto Moreno Dijo que el viernes Va a viajar Va a hacer los papeles Va a hacer la revisión médica Y si todo sale Con la bendición de Dios Carmelo va a estar fichado En el primer equipo Del Sheriff Donde les dije Que va a jugar Champions Y estas son las fechas Si se llega a concretar El pase de Carmelo Algarañas En Maldivia Es el país donde Está este club Las fechas que va a jugar Champions Son estas El 6 de julio La La ida Y el 13 de julio La vuelta En condición de local Contra el FC Sirinski De Bosnia Y vamos a tener Un jugador En la Champions Después de mucho Mucho tiempo Carmelo Algarañas Será el tercer boliviano El primero fue Darwin Ríos Y el segundo Fue Leonel Morales Si se concreta esto Si tiene la firma Créanme Que me voy a poner feliz Voy a saltar de la felicidad Y imagínense No más Imagínense Que esté debutando El primer partido En la Champions Bueno Desearle también Enviarle un abrazo A Carmelo Desearle todo lo mejor Tiene todo nuestro apoyo Es un jugador Que lo ha estado Viviendo Muy Muy atormentado Y como diste Después de la tormenta Viene la calma Viene el sol Viene la paz Viene la esperanza Y eso fue Y lo que trajo En la vida De Carmelo Algarañas Bueno Ahora nos vamos A la segunda noticia Donde este domingo El Guirona Jugó un partido Por playoff Ida y vuelta Y ascendió A la liga A la primera división Una de las mejores Cinco ligas del mundo ¿Y por qué Estamos hablando Del Guirona? Resulta Que es el dueño El segundo dueño Marcelo Claure Que es también Presidente de Bolívar Donde tiene Un 35% De las acciones Del equipo Del club Y su equipo Ascendió a la liga Y podemos ver Las imágenes Podemos ver Los tweets Donde Marcelo Estuvo presente Después de Tres partidos Finales igual Porque Así rápido Les explico también En la segunda división Solo asciende El primero Y el segundo Luego se juega Del tercero Hasta el sexto O hasta el séptimo Me parece Donde juega Un playoff Un cuadrangular Y de ahí Solo clasifican Dos igual Dos Y en este caso Ascendió Guirona Lo intentó Tres años Seguidos Y se pudo Y ahora ¿Por qué hablamos De esto? Hablamos Porque primero Marcelo Claure Es el presidente Reyes Reyes En el medio campo Está Villamil Lima Villarruel Está Uceda Y en la delantera Está Ábrego Y Miranda De esos También está Roberto Carlos Fernández Y de esos Puede llevar A unos cuantos jugadores No te voy a decir Que va a llevar A todos los juveniles A los cinco Tal vez Tarde un poco En llevar A los jugadores Recién ascendido A primera división Eso implica dinero Eso implica Los sponsors Eso implica Fichar igual Jugadores Y esperemos Que ahí Meta su mano Meta su boca Marcelo Claure Y diga Hey Tengo este jugador Ha hecho goles Es jugador De la selección Tiene asistencias Y puede ser Un buen aporte Para el club Si esto llega A concretarse Tendremos Otro jugador En Europa Espero Espero que eso pase Porque eso me va a poner Todavía más feliz Y bueno Pampecos Hasta aquí fue el video Es un poco largo Pero vale la pena verlo Y te digo Que por favor Te suscribas Que te suscribas A este canal Perdón Estoy emocionado Que te suscribas A este canal Que compartas Este video Que comentes Que jugador Puede salir Según Alex Cabo Va a salir Otro jugador A Europa Que me pongas En los comentarios Que te lo voy a estar leyendo Y nos vemos En un siguiente video Esto fue Pampec Que te suscribas